No, no, vamos a pasar todavía por muchos más qataríes, vamos a provocarlos. Pues sí, soy mujer, he podido entrar aquí en el país de Qatar, en el país donde se está haciendo el mundial. No sé todavía si me van a dejar entrar a un partido de fútbol, no lo sé, ya que se comenta que a las mujeres está totalmente prohibido entrar en los estadios de aquí de Qatar. Y como llevo mi falda, vamos a ver si es verdad que algún qatarí me va a decir algo, o me va a criticar, o me va a decir que no, vamos a pasar por delante de ellos y vamos a ver si alguno me mira, ni bola, o sea, ni me miran, vamos. Es que no dicen nada absolutamente, es que ni me miran, o sea, estoy flipando. Entonces, estamos haciendo evaluación de que nos dicen en quinto plano, o sea, es que no me dicen nada, si me miran algo es por la bandera, no, por nada, ni me silban, ni, joder, tío, qué fracaso soy, ¿no? No me lo puedo creer. Pero yo digo, al menos para que me regañen, regañadme, decidme que no puedo, decidme, llamo a la policía, quítate esa minifala. Es que no me dicen nada, o sea, no me dicen nada, pero ahora lo vamos a hacer todavía un poco más hechajeado, vamos a pasar por muchos más, no, no, vamos a pasar todavía por muchos más qataríes, vamos a provocarlos, vamos a ver de qué manera me voy a llamar la atención. Aquí estoy, paseando, creo que en algún momento alguien va a decir algo, ¿alguien? ¿Alguien me ha dicho algo? Nadie sabe. Qué fracaso, tío, o sea, las mujeres, o sea, están... Ni se enteraron que estabas. O sea, está claro que paso desapercibida, no en ningún momento la mujer con minifalda hace daño aquí en este país, entonces puedes estar tranquila trayéndote la ropa de verano. Ahora, nada, voy a ver la fiesta, chau.